Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed que alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que así tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que así tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Cómo duele Dormiendo aquí en la misma cama Dormiendo aquí en la misma cama Dormiendo aquí en la misma cama Amiga mía Amiga mía lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con el que ensueña de noche Y que enloquece con cada botón Que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Amiga mía lo sé Y él también Amiga mía no sé Decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Y quedar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Segunda Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te dé como yo Quiero suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga mí, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Quizás bastaba respirar Solo respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora donde estás Ahora donde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Si te veo lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Que más bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No Chiedi libertad Lo sai Non sono io A incatenarti qua Il sentimento va Già libero da sé Tu quanto amore dai E cambio niente vuoi In cambio niente vuoi Nell'attimo in cui sei Purezza e fedeltà Davanti agli occhi miei Ma tu chi sei Ma tu chi sei Ci credi che non lo so dire Un angelo disteso al sole Che è caduto qua Nuda verità Nuda verità Nuda verità E fa l'amore anche l'anima Ma tu chi sei Il cielo ti ha lasciato andare Un angelo disteso al sole La natura che Si manifesta in te E in tutto quello che tu sfiori E adesso che mi vuoi Non devi fare niente che non vuoi Il cuore non ci sta In una scatola E tanto meno no Ma tu chi sei Ci credi che non lo so dire Un angelo disteso al sole Che è caduto qua Nuda verità E fa l'amore anche l'anima Ma tu chi sei Il cielo ti ha lasciato andare Un angelo disteso al sole La natura che Si manifesta in te E tutto quello che tu sfiori Che è tu sfiori Un angelo disteso al sole Ma tu chi sei Nuda verità Nuda verità Nuda verità E fa l'amore anche l'anima Ma tu chi sei Il cielo ti ha lasciato andare Il cielo ti ha lasciato andare Un angelo disteso al sole La natura che Si manifesta in te E in tutto quello che tu sfiori Che è tu sfiori No necessito ¿Por qué? Créeme y verás No te apara más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme ¿Por qué? Me haría daño ahora Ya lo sé Hay Gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás Que jamás tuve ayer Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges Me expones las ideas Créeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak De Miami a La Habana Quiero tomarme un café Viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum Persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús Que si está que aparezca Y que me corten la luz Pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Quiero empezar otra vez Y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán De las causas perdidas Y ver salir a papá Convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir Lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor Que gané por mi eroso Y quiero correr por ahí Mientras tremendo un cometas Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer Mientras siga queriendo Inútil creer que querer Es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor Y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí A la luz de la luna Quiero lavar en el mar Lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí Mientras tremendo un cometas Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia Y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí Para no ser de aquí Ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí Mientras tremendo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero pararme en Irak Y mandarle un saludo A la mamá del idiota Más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Quiero saber que es por mí Quiero seguirme de ti Quiero imaginar que es por mí Quiero saber que es por mí Quiero dejar que es por mí ¡Gracias por ver! Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos, a capirci niente más. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. Son malas situaciones, que momentos fratellos. Son malas situaciones, que momentos fratellos, los distancias y el ritornos. ¡Gracias! 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 Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares, magia a la tierra en un pincel por ti Y perdóname que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento porque te quiero y si quieres cuento porque no Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares, magia a la tierra en un pincel por ti Y perdóname que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no seas clave Que soy tu alma, tú eres mi aire Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor ¡Gracias! 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 Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No te me fallas También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Unica como eres Inmensa cuando quieres ¡Gracias por existir! ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Unica como eres Inmensa cuando quieres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Amigo Gracias por existir Amigo Cosa más bella que tú ¡Gracias por existir! Cosa más bella que tú Que tú Que tú Amigo ¡Gracias por existir! ¡Gracias por ver! No puede haber ¿Dónde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otra sorriso Aún vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor El amor El amor El amor Otra no puede haber Si no existe Me la inventar Parece Claro que Aún estoy Envenenado De ti Es la cosa La cosa Más Evidente Y me falta Cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran Sin las mías Y me falta Y me falta Mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Justo sobre ti Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me la inventar Parece claro Que Aún estoy Envenenando De ti Es la cosa Más Preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creo No creo No puedo Dividirme Ya entre Tú y Mil mares No puedo Ahora Estarme Quieta Y esperarte No puedo No puedo No puedo Estar 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 Cansada Amor Amor Te me vas Y todavía Me juras Que es La última Es mejor Si no me Si no me fío Hasta ahora Hasta ahora Crezco No No Mi vida No No aguanto Amor O Regresas O Quédate No Vivo Ya No Sueño Ya Tengo Miedo Ayúdame Mi vida Mi vida No Te creo Amor Te me vas Y todavía Me juras Que es La última La última Es mejor Si no me fío Oh Oh H Oh E No puedo No puedo dividirme ya entre tu y mi mare, no puedo ahora estarme quieta y esperarte, no puedo dividirme ya entre tu y mi mare. Gracias por ver el video. Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir. Por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No, no, no. No, no, no. 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 A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico Un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen tilica, te hacen sonreír Entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores Son amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás, sin saber si son de verdad Son amores frágiles, son amores frágiles, prisioneros, cómplices Son amores problemáticos, como tú, como yo Son amores frágiles, con amores frágiles, con amores frágiles, con amores frágiles Son amores frágiles, prisioneros, cómplices Son historias que siempre contarás, sin saber si son de verdad Son extraños que viven negándose, escondiéndose, velozos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miente, ni aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, que existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres la perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de este enero y bajará la luna para que juguemos? Corazón, corazón. Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino darle voz, mi amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? 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 Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría siguen en mí, son todavía como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más porque si miro al cielo, yo siento que serás. Inolvidable para mí, no, 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 no. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Inolvidable nada más y nada menos tú serás. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más porque si miro al cielo, yo siento que serás. No lo hagas más porque si miro al cielo, yo siento que serás. No lo hagas más porque si miro al cielo, yo siento que serás. En mi mirada, inolvidable. No lo hagas más, nunca me dejes más, nunca me dejes. Ma dove guardano mai, negli occhi spienti che hai, cos'è quel buio che li attraversa? Hai tutta l'aria di chi, da un po' di tempo oramai, ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore, anestetizzando il cuore. C'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò. Vorrei capire di più quel malessere dentro che hai tu. Parla con me, provaci almeno un po', non ti giudicherò. Perché è una colpa, se c'è, non si può dare solo a te. Parla con me. Un mondo messo com'è, anche il futuro per te, non vedi come un mare burrasca. Ti fa paura, lo so, io non ci credo però, che almeno un sogno tu non l'abbia in tasca. Ma perché quel pianto asciutto, non tenerti dentro tutto. C'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò. Vorrei capire di più quel malessere dentro che hai tu. Parla con me, tu dimmi che cosa c'è. Io ti risponderò, se vuoi guarire però, prova un po' innamorarti di te. Non negarti la bellezza di scoprire, quanti amori coltiva ti puoi far fiorire. Sempre se tu vuoi. Parla con me, parlami di te. Io ti ascolterò, vorrei capire di più quel malessere dentro che hai tu. Parla con me, tu dimmi che cosa c'è. Io ti risponderò, se vuoi guarire però, prova un po' a innamorarti di te. Parla con me. Parla con me. Parla con me. Tu dimmi che cosa c'è. Io ti risponderò, se vuoi guarire però, prova un po' a innamorarti di te. Fantastico. Come è cominciata, io non saprei la storia infinita con te, che sei diventata, io non saprei la storia infinita con te. Che sei diventata mia, lei di tutta una vita per me. Tu non hai la storia, tu non hai la storia, tu non hai la storia. Tu dichiar 2013. Tu miglia di un po' a innamorarti, tu non hai la storia che innamorati di te. Tepto un po' a innamorati di te. Lavoro di fantasì, ricordi la volta che ti cantai, per le persone che ti cantai. Mi sono più prigiosi. Ti dico una cosa, se non mi sai, per me vale ancora cosi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. AudioJungle AudioJungle AudioJungle